Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo crear un grupo en Gmail y añadir contactos para envíos masivos o sea para enviar a todo un grupo de contactos bien esto de realidad es relativamente fácil miren lo primero que vamos a hacer es entrar a google.com entramos a google.com al navegador que ya lo conocemos muy clásico y miren acá en esta presentación nos vamos a dirigir a la derecha derecha superior acá mire en estos puntitos son nueve puntitos en realidad aplicaciones de google le vamos a dar un clic y vamos a buscar este que dice contactos ok vamos a dar un clic en contactos miren les va a saltar acá todos los contactos que tú puedas tener ok miren lo primero que podemos hacer es agregar los contactos y luego ponerles a cada uno en el grupo o crear primero el grupo y ir poniéndoles ni bien vamos agregando mire por ejemplo acá la mano izquierda tenemos algunas opciones miren acá dice etiquetas ok las etiquetas prácticamente son lo mismo que grupos ok es prácticamente lo mismo si le damos en crear etiquetas abajo miren yo acá tengo un grupo o etiqueta el número 2 está a su costadito miren eso quiere decir que tenemos dos contactos en el grupo correo de familiares ok yo voy a poner acá crear etiqueta un clic y le voy a crear miren como él se había dicho etiqueta y grupo acá vendría a ser lo mismo yo voy a poner correo del trabajo podría ser el correos del trabajo por ejemplo ok correos del trabajo le voy a dar en guardar miren y acá a la izquierda ya se nos acaba de crear este grupo o etiqueta dice correos de trabajo del trabajo ahora sí tengo acá algunos contactos miren yo voy a pasar a agregarles uno por uno a todos estos contactos al grupo clic derecho copia ok miren acá vamos a dar a la mano izquierda que dice crear contacto vamos a dar un clic acá y nuevamente me pide me da dos alternativas yo voy a poner crear un contacto bien en nombre no se podemos inventar e inventar cualquier cosa contacto uno voy a poner ok en correo le pongo que correo miren y acá arriba dice sin etiqueta si yo le doy un clic acá me pide miren a qué etiqueta yo quiero agregarle por ejemplo correos de trabajo acá un clic ok les va a aparecer las pitas nada más da un clic fuera y le damos en guardar obviamente pueden poner el teléfono miren acá también me pide etiqueta pero acá arriba vamos a agregar ok empresa ha puesto eso ya depende de ustedes yo solamente voy a poner nombre y correo le damos en guardar ok miren ya está voy a cerrar nuevamente me voy a crear contacto no crear un contacto y vamos a pegar miren el segundo que vamos a pegar el segundo correo vamos a poner contacto 2 miren en etiqueta acá un clic le vamos a seleccionar correos de trabajo aunque hay un clic fuera guardar y ya está vamos a copiar el tercero miren como quien practicamos voy a cerrar esto nuevamente crear contacto crear un contacto vamos a poner contacto 3 acá seleccionamos el grupo acá correos de trabajo clic fuera correo y guardar ok vamos a copiar el cuarto vamos a agregar 5 normas ok vamos a cerrar esto crear contacto crear un contacto contacto 4 le vamos a poner vamos a poner el correo guardar ok cerramos esto nuevamente acá el último le vamos a copiar vamos a ir a crear contacto crear un nuevo contacto 5 le voy a poner el correo le voy a poner por acá miren ahí lo tengo y le damos en perdón perdón acá sin etiqueta correos de trabajo ok miren y le damos en guardar ahora sí vamos a cerrar esto quiero que observen acá a la izquierda miren solamente agregue 4 por ahí uno se me escapó no le agregue bien acá y se miren el número 4 acá a la izquierda correos de trabajo si yo doy un clic acá miren me aparecen acá ok todos vienen me aparecen todos los los contactos que están en este grupo o en esta etiqueta que es correos de trabajo bien tenemos miren 123 el cuarto contacto no se agregó miren en caso de que no se agregue al grupo o a la etiqueta correos de trabajo vamos a ir nuevamente a contacto acá y vamos a buscar en este caso miren este contacto no se agrega del grupo contacto 4 vamos a ir acá miren a la derecha ojo a la derecha acá la derecha miren es más ni siquiera tiene etiqueta si se le vamos a dar miren cambiar etiquetas acá donde dice correos de trabajo un clic acá y suficiente con eso miren ahora sí ya tienen sus etiquetas todos ok todos tienen mire acá dice correo de familiares es otro grupo otro grupo miren si le damos acá en correo de familiares un clic miren me aparecen estos dos si quisiera cambiarle de etiquetas entonces vengo acá tres puntitos y le podríamos poner también correos de trabajo un clic acá miren ahora sí pertenece a los dos grupos tanto correos de trabajo como correos de familiares no el correo de trabajo miren ahora sí está este también que pertenece a los dos y en caso de que quiera enviar miren vamos a enviar gmail.com correos masivos o sea por grupo de contactos me voy a redactar y ya sabemos cómo hacer esto y miren a ver redactar acá entonces acá escribo correos miren ahí está correos de trabajo doy un clic y automáticamente ya me aparecen todos los correos ok me aparecen todos los correos de uno solo ok o sea poniendo solamente el grupo miren vamos a poner otro grupo acá por ejemplo correos de familiares a ver correo familiar creo sí de familiares miren es otro si doy un clic solamente me aparecen estos dos no porque solamente hay dos correos en ese grupo en cambio en el grupo que creamos correos de trabajo son 6 no 1 2 3 4 5 6 y de esta manera por un asunto prueba y escribo el mensaje que quiera y le doy enviar ok de esa manera se envía rápidamente a todo un bloque de contactos se podría decir con correos masivos no si quisiera eliminar miren voy a eliminar correos de familiares este este grupo que ya está ya estaba creado no le doy un clic acá en eliminar etiqueta miren cuando pase el mouse encima le doy acá eliminar y me da dos opciones me dice esa etiqueta tiene dos contactos contactos perdón elige qué hacer con ellos miren podemos conservar todos los contactos y eliminar esta etiqueta o sea solamente eliminar el grupo más no los contactos o eliminar contactos y esta etiqueta tengan mucho cuidado acá yo le voy a dar en la primera opción le doy a eliminar y miren ya se acaba de eliminar el grupo que estaba creado no que era correo de familiares nuevamente crear etiqueta vamos a poner acá familiares miren familiares si ahora ver perdón nuevamente el grupo de deporte por ejemplo que el grupo de deporte guardar y se me acaba de crear nuevamente miren un grupo de deporte si yo quiero incluir cualquiera de estos contactos al grupo de deporte paso el mouse encima ya saben tres puntitos y grupo de deporte si no quiero que esté en grupo de trabajo lo quito y solamente va a estar en grupo de deporte miren ahora sí ok todos los contactos están acá donde dice contactos un clic y vamos a obtener todos los contactos en general y esto prácticamente sería todo si tienes alguna duda si tienes algún comentario algo que quieres agregar pues publicar puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y así ayudarte no conmigo será sacar no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no no